así avanza sin contratiempos el tramo 4 del tren valla una majestuosa obra que se desarrolla en el sureste mexicano que va de isamala cancún se entregará en tiempo y forma y estará listo en este año del 2023 el tramo 4 del tren maya recorre 239 kilómetros y se extiende por el territorio de yucatán hasta el estado de quintana roo la empresa responsable de su construcción es el grupo de ingenieros civiles y asociados grupo ica a través de un crédito por 8 mil millones de pesos para capital de trabajo otorgado a la empresa constructora ica es la empresa responsable del tramo 4 del tren maya manobras contribuye a lograr el objetivo de concluir el tramo que va de isamala cancún en tiempo y forma en julio del 2023 el día de hoy nos encontramos supervisando el tramo 4 del tren maya este tramo tiene una longitud de 240 kilómetros de doble vía va desde isamal hasta cancún tiene tres estaciones y dos paraderos en las tres estaciones está la chichén itzá valladolid y la de cancún este proyecto se está haciendo bajo los más altos estándares tanto a nivel internacional como a nivel local me enorgullece de informarles que recibió un crédito de capital de trabajo de van obras por 8 mil millones de pesos un gran proyecto que se está haciendo yo digo que tiene muchas cualidades para toda la gente en la comunidad y para todos los mexicanos prácticamente un orgullo tremendo de poder decirle a mi familia de que formé parte de este gran proyecto y que bueno pude dar mi experiencia en pro de de algo que va a ser tangible para todos y que es de talla mundial pues es un proyecto que es importante y que va a tener mucho impacto va a generar bastante empleo y sobre todo va a traer mucho turismo a esta zona más que nada es una satisfacción propia de trabajar en el tren y decir formé parte de yo soy parte del tren maya estamos concluyendo nuestra visita al tramo 4 del tren maya esta obra es verdaderamente impactante me informa los ingenieros que lleva un avance del 65 por ciento se han creado 13 mil empleos y se va a concluir en julio 2023 esta obra está transformando la región sur sureste de nuestro país uno de los compromisos principales del presidente de la república andrés manuel lópez obrador van obras se une a estos esfuerzos en la conferencia del presidente andrés manuel lópez obrador presentaron los avances de este gran tramo actualmente lleva cerca del 70 por ciento de avance y con materiales y obras de calidad este tramo avanza sin contratiempo el tramo 4 del tren maya comprende 239 kilómetros de vía doble electrificada que van de izamal a cancún pasando por nueve municipios y 17 localidades de yucatán y quintana roo aquí los pasajeros contarán con tres estaciones y dos paraderos las estaciones de chichen itza payadolid y cancún aeropuerto así como los paraderos de nuevo iscán y león avicario en el tramo 4 se realizan 192 obras complementarias como distribuidores viales en tronques pasos peatonales vehiculares y de fauna drenaje y obras inducidas destaca el distribuidor vial de valladolid que garantizará el cruce de vehículos con el tren y que de hecho ya entró en operación para ordenar y resolver el tránsito en la zona para el armado de vía en el tramo 4 se requerirá 1.272.000 metros cúbicos de balasto 858.000 durmientes y 60.000 toneladas de riel el suministro de durmientes se fortalece desde una planta ubicada en un man yucatán donde se fabrican 2.600 piezas al día que son trasladadas hasta el tramo 4 en el área de la estación cancún aeropuerto se prepara una base de mantenimiento para la vía y un taller y cochera para mantenimiento y resguardo de los trenes en el tramo 4 es de suma importancia la modernización de 194 kilómetros de la autopista mérida cancún que es ampliada de dos a cuatro carriles y que en gran parte ya está en funcionamiento también complementan al tren maya las cuatro obras que se realizan en cancún para una mejor recepción y movilidad de turistas el puente vehicular ni chupté el bulevar luis donaldo colosio el distribuidor aeropuerto y la avenida chac mol en el tramo 4 la obra del tren maya genera actualmente más de 62 mil empleos sobre todo con mano de obra local igual que sucede en otras zonas de la ruta férrea en las inmediaciones de la estación chichén itzá se tiene programado uno de los hoteles tren maya para cuidar el patrimonio cultural a través del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas se intervienen los sitios de chichén itzá y ecbalán en los cuales se construyen centros de atención a visitantes en chichén itzá que es patrimonio de la humanidad se abrirá un museo para exponer las piezas arqueológicas encontradas durante la obra del tren que además de ser admiradas enriquecerán el conocimiento sobre la cultura maya en las localidades del tramo 4 por donde pasará el tren está en marcha el plan integral de desarrollo con más de 200 obras sociales y acciones de vivienda que se suman a los programas para el bienestar que ya se aplican en la región como un derecho al recorrer el tramo 4 los pasajeros del tren maya pasarán por lugares de gran riqueza natural como los manglares de michupté una importante área de protección de flora y fauna también podrán disfrutarse destinos de impresionante belleza como las inigualables playas de cancún o la histórica y emblemática ciudad de valladolid pero lo más importante es la gente personas que con sus artesanías y tradiciones muestran gran parte de la grandeza humana que existe en el sureste mexicano faltan 318 días para la inauguración del tren maya en diciembre de 2023 muy buenos días a todas a todos con su permiso señor presidente informamos hoy de manera integral sobre el tramo 4 del tren maya el tramo 4 va de izamal yucatán a cancún quintana roo a lo largo de 239 kilómetros de vía doble y electrificada cruza por nueve municipios 17 localidades en ese trayecto los pasajeros podrán ascender y descender en tres estaciones chichen isa valladolid y cancún aeropuerto también en dos paraderos nuevos can y leona vicario en el área de la estación cancún aeropuerto se construye una base de mantenimiento para la vía y un taller de cochera para los vagones en el tramo 4 se utilizarán un millón 272 mil metros cúbicos de balasto y 60 mil toneladas de riel también 858 mil durmientes que se fabrican en la planta instalada en man yucatán se construyen 192 obras complementarias entre pasos de faunas peatonales vehiculares y de drenaje y distribuidores viales para el tramo 4 que son fundamentales las cuatro obras que se realizan en cancún la secretaría de infraestructura comunicaciones y transporte a la cual agradecemos siempre que estén dispuestos y coordinados con el tren maya en esta obra complementarias el tren maya son de un gran beneficio para la población local y turística son el puente de nichuté el distribuidor aeropuerto el boulevard luis donaldo colosio y la avenida chat mall en cuanto a empleos son más de 62 mil fuentes de trabajo las que se han generado en el tramo en el tramo 4 del tren maya ahí también se realizan más de 200 obras sociales y acciones de viviendas del plan integral de desarrollo social adicionales a los programas de la secretaría de bienestar no está de más recordar que el plan integral de desarrollo se lleva a cabo ya desde ahora en las localidades donde pasará el tren en ambos se construyen centros de atención a visitantes y de manera específica en la zona de chichén isa está programado uno de los hoteles tren maya además de la riqueza cultural en el tramo 4 también se podrán disfrutar importantes áreas naturales y la grandeza de la gente nada detiene al tren maya fonatur las distintas secretarías instituciones de gobierno de méxico y los gobiernos de los estados seguimos trabajando coordinados desde varios frentes de manera simultánea vamos a cumplir el compromiso de que en diciembre se inauguré esta gran obra que es para el bien del pueblo 2023 es el año del tren maya es cuanto presidente no 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 Gracias por ver el video.